¡Venga, eh! ¡Eh! A ver, ¿qué pasaría atrás con la espalda? ¡Ven! ¡Quiero ir a yo el mundo a parar! ¡Vamos el mundo de pie! ¡Vamos! ¡Eh! Debían de condenarte a diez años de prisión por robarle la alegría a mi pobre corazón Debía ir a la cárcel por herirme sin razón enterrándome en el alma el puñal de tu traición enterrándome en el alma el puñal de tu traición ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ay! ¡Ya la pagarás! Y en la tierra no hay justicia ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! En la tierra no hay justicia en el cielo tú verás ¡A ver, esas palmas! ¡A ver, esas palmas! ¡Márquelas! ¡Márquelas, palmas! ¡Eso! ¡Viva México! ¡Viva México! Debían de condenarte a la pena capital por matar mis hijos de una manera brutal Debía ir a la cárcel Debía ir a la cárcel y morirme de ansiedad para así poder vengarme de tu impúdica maldad Para así poder vengarme Para así poder vengarme de tu impúdica maldad ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ay! ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! ¡Ya la pagarás! En la tierra no hay justicia en el cielo tú verás ¡Muchas gracias!